Muy buen día, Marce, muy buen día para todos ahí en el piso, también para nuestra audiencia. Estamos pasando el mediodía y nosotros nos vinimos hoy a lo que es el CIPROSA. Puntualmente estamos en el despacho del director de Informática y Comunicaciones del CIPROSA, el ingeniero Omar Abram, porque están trabajando con inteligencia artificial para poder controlar el estado de salud de los pacientes con COVID en la provincia. Un prototipo que ya está puesto en práctica y obviamente tiene muchísimas expectativas acá. Muy buen día, Marce, estamos en vivo. Bueno, queremos conocer detalles de este prototipo y por supuesto los efectos positivos que puede generar dentro del personal de salud. Bien, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por interesarse. Sí, es un prototipo que originalmente estaba pensado para utilizarlo para hacer videoconferencias que se hacían, se iban a hacer en el hospital de niños con el hospital de Gargham y lo hemos reconvertido, lo hemos reconvertido en el fin de utilizarlo en el ala COVID del centro de salud. Básicamente es un robot que tiene un monomotor en su base y que le permite a los médicos controlar los tableros multiparamétricos donde están los datos del estado de salud del paciente, puede hacer una recorrida por toda la sala y con esto se gana. Primero preservar a nuestros médicos porque evita el ingreso permanente del médico. Al paciente mejora en el sentido que podemos tener más control de la situación de cada uno de los pacientes, genera un ahorro también en elementos de protección personal, también nos genera a nosotros la posibilidad de hacer interconsulta. O sea que el robot está adentro, un médico lo puede estar manejando de salas contiguas a salas seguras o puede hacerlo también desde su casa acá en Tucumán o puede estar en interconsulta con un médico que se encuentre en otro lugar del mundo inclusive. También nos permite que médicos que tienen comorbilidades, por ejemplo, que tienen enfermedades que no le permitirían estar en una sala COVID puedan estar trabajando desde su casa a través del robotito y contribuyendo y sumando un médico más a la sala. ¿Cuánto tiempo les ha llevado desarrollar todo este prototipo y cómo es la prueba piloto? ¿Qué se está haciendo? ¿Dónde? ¿En qué hospital? La prueba piloto se está haciendo en el centro de salud. Bueno, nosotros constantemente acá en la oficina, todo el equipo de trabajo, a quien le agradezco las horas que le dedica esto, bueno, se van armando prototipos. Recién estaban tomando acá en la mesa de trabajo justamente cómo a partir de... Se trabaja de pequeños elementos de lo que sería el robot, viendo cómo se sensan líneas, obstáculos. Después se lo lleva a un motor más grande y bueno, con eso se va armando la base del robot y la parte superior es un sistema de comunicación, que básicamente es una tablet, un micrófono o un parlante que les permite la intercomunicación. Aclaro, porque me lo preguntaron en otras oportunidades, que no es que el robot reemplaza al médico, es simplemente una herramienta más para que ellos puedan trabajar dentro de la sala, sigue habiendo enfermeros, kinesiólogos, médicos que los atiendan a los pacientes y el robotito lo que hace es contribuir a que haya un chequeo permanente de los tableros de control de los pacientes y de vuelta, médicos que los teníamos en casa de repente porque tenían comorbilidad, pueden seguir trabajando y se puede hacer, como decía recién, una interconsulta con un profesional específico del área cuando se necesite, sin que tenga que trasladarse hasta el hospital determinado y hasta la sala COVID puntualmente. Ahora, ¿cómo está funcionando esto en el hospital? ¿Está siendo positivo el impacto? Sí, esto comenzó a funcionar a partir de los primeros días de esta semana. Se ha capacitado al personal médico de ahí en el manejo. El manejo es muy sencillo, se maneja muy similar a lo que es un videojuego. Estamos usando un Joy-Tick para el manejo. Tiene una camarita al robot de la parte inferior que le permite ver si hay algún tipo de obstáculo o algo por donde transita. El monomotor le permite moverse fácilmente entre las distintas camas. Y bueno, entra, tiene una autonomía de 6 horas y cuando sale se lo desinfecta, obviamente, y se lo recarga. Tiene una recarga rápida al orden de los 40 o 45 minutos y está nuevamente operativo para ingresar. Ahora, si esto funciona y si, por supuesto, el impacto que tiene es positivo, cosa que ya están empezando a notar, ¿van a empezar a fabricarse en cantidad para distribuir a los distintos centros médicos? Claro, bueno, esa sería la idea. Si esto funciona bien, deber de implementarlo en otros hospitales para tener los beneficios que tiene el robotito. Bueno, por lo pronto, entonces, vemos acá las imágenes de cómo se está trabajando. Miriam, Marcelo, les cuento, es impresionante el trabajo de robótica que se está haciendo aquí en lo que es informática y comunicaciones del Ciprosa. Y ya lo decía también el ingeniero Omar Abram, en el centro de salud se está llevando adelante esta prueba piloto y nosotros, ingeniero, le agradecemos mucho este tiempo para que nos cuente detalles de esto y seguramente vamos a estar cuando se masifique la producción de estos prototipos. Bien, muchísimas gracias por interesarte y gracias a toda la audiencia que está viendo esto. Y de acá a la oficina, bueno, poniendo nuestro granito de arena, contribuyendo, no solo con robótica, del área nuestra estamos desarrollando todos los software que le permiten a la gente hoy por hoy pedir un turno, por ejemplo, online, de hacer telemedicina, que un médico lo pueda atender a través de su teléfono celular y de que pueda generarle la receta a través del teléfono. Y bueno, todo el soporte de apoyo que damos de informática, que agradezco también al equipo que muchos pobres están enfermos también y, bueno, la están peleando, muchos de sus casas también. Pero seguimos haciendo los desarrollos que dan soporte y le permiten al gobernador y a la ministra poder tener los datos que necesitan para tomar la decisión en tiempo y forma. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí chicos, hasta acá la palabra del ingeniero, que está a cargo, por supuesto, de toda esta área del CEPROSA y que ya está mostrando resultados positivos con todo el trabajo que están realizando. Muy bien, querida Agustina. Y el movimiento, usted que está allí en la zona céntrica.